muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 3 hoy os traigo un vídeo de trophy hack y qué es esto pues bueno es un plugin que nos va a permitir desbloquear todos los trofeos de un juego en un abrir y cerrar de ojos eso sí os tengo que advertir pues que tiene riesgo de baneo ya que sincronizaremos nuestros trofeos y en un momento vamos a desbloquear muchísimos trofeos de un juego y bueno esto pues no es lo habitual no es normal que tú desbloquees a lo mejor 30 trofeos de un juego en segundos por lo tanto tiene riesgo de baneos si os van a banear pues no lo sé no lo puedo decir habrá gente que le pueda tocar y habrá gente que no yo ya hice un tutorial hace muchísimo tiempo y la verdad que no me han baneado porque la misma cuenta que estoy utilizando y había desbloqueado pues varios trofeos del mortal kombat y bueno no ha tenido baneo por lo tanto mi experiencia a mí no me han baneado no quiere decir que a vosotros no os puedan banear quedáis avisaos lo primero que tenéis que hacer es activar gen una vez gen activado nos vamos a ir a administrar archivos pkg instalar archivos pkg instalaréis el archivo que os dejaré en el comentario fijado por un lado tenéis el trophy hack y luego si lo queréis eliminar tendréis aquí también un pkg el cual lo eliminaré yo en este caso lo voy a instalar para enseñar cómo funciona esto se instala en un momentito ahora sólo nos queda cargar un juego en el cual queramos desbloquear los trofeos yo voy a cargar el juego de minecraft una vez cargado el juego vamos a entrar y os enseño pues cómo desbloquear los trofeos súper fácil súper ya una vez en el juego vamos a pulsar el botón ps de nuestro mando y aquí en este menú lo que vamos a pulsar es el botón r1 y círculo como veis prx lo ha de nos ha cargado trophy un locker volvemos al menú botón ps y ahora lo que vamos a hacer aquí en el menú vamos a pulsar el botón select esperamos un poquito y en breve va a empezar a cargar todos los trofeos así uno tras otro una locura ya empezado con el primero has ganado un trofeo a hacer inventario y como veis pues va a seguir así todos los trofeos del juego bueno como veis el platino ya ha saltado todos los trofeos ganados y bueno amigos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado este aporte si os gustó un fuertísimo like totalmente gratuito me ayudáis un montón si no lo estáis agradece muchísimo también que os suscribáis al canal activen la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos